¡Suscríbete! 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 Vivo Crepo Ah ya vi Contacto, parece ser así Aquí veo Contacto, parece ser así Contacto, por aquí Guardar el tirador Guardar el tirador Ah por aquí Hay hostiles aquí Silencio, estoy rastreando el objetivo Si, ya acabó Contacto, parece ser así Contacto, por aquí Entendido ¿Dónde están? Hay hostiles aquí Al momento, hallado el camino Mierda Mierda Me dieron primero Estás aproximándose Embarcándose Nueva Una Detragmentación Trato, aceptado Localizamos una caja de suministros A asegurar la posición Mira la zona Quieres ahí, ando Inemigo entrando en el área Inemigo entrando en el área Está abatido Quería agarrar la caja Cuidame ¿Qué objetivo? Ataque aéreo de precisión Hallado un camino Cuidado Objetivo Abismado No 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 Solo quedan 25 Adelante Los refuerzos están en camino UAV enemigo activo Marquen Marquen Los poesinos Está avanzando Silencio Estoy rastreando el objetivo Para la caja Silencio Estoy rastreando el objetivo Arreaste Abatido Abatido A ver Por aquí Por aquí Sí Tienes No me agarró la maya Aquí es Aquí está uno en la casita Ahí, en la cárcel están en la antena Májate el canto, de un canto con asegurado Costos acusados en las estaciones de suministro Májate, espúrate tu minis Puta, me pegaron No, me maje Pendejo No, en la torre están Si, en la torre están En la torre están No, me gusta Yo voy, yo voy ahí. Un arma vergona. Un arma vergona. Un arma vergona. Agarralo vos, no hay Vamos y vamos Vamos A donde ya? Nada hay Aquí viene Contacto, parece ser hostil Puta mierda de mierda No hay nada Objetivo de recompensa partido Bien Objetivo habitado Soldado enemigo cerca El equipo enemigo rastrea tu ubicación El equipo enemigo rastrea tu ubicación El gas está muy cerca Nada Solo para Ni modo, aquí quedemos Ahí van los cabrones Acabamos esto rápido Bajo fuego hostil Adjetivo de recompensa partido Bien Aquí atrás tenemos uno No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!